Chicos, chicas, chicas y chicos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video para el canal El día de hoy, Supercell acaba de subir una nueva animación Así que chicos, vamos a ir a verla y a ver como es Chicos, ahora mismo estamos en Google Chrome Estamos en lo que se dice la animación de Brawl Stars Brawl Stars Animation, Welcome to the GIF Shop Ojo, 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 ojo lo que se viene Vamos a verlo, tengo unas ganas brutales Así que vamos a darle click y let's go Se viene, se viene, chavales ¿Vale? Yo lo que no entiendo es una cosita ¿Por qué no para de salir todo el tiempo el tema este de... 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 tan animado, ¿sabes? En plan, tan dibujos antiguos No entiendo por qué Eso quiere decir que van a hacer una colaboración con algo así Porque ya sabéis que dentro de poco van a hacer una... Una... una colaboración bastante buena Bueno, vamos a ver esto, tío Que no paro pararlo Ojo Y el Spike como es que se da... ¿Qué pasa con el Spike, tío? Yo es que no lo entiendo, ¿eh? Ostras, el aliado ¡Qué mal rollo! Y ahí el Spike viendo, tío ¡Qué maldito mal rollo! Ha muerto F, chicos F en el chat Y ahí está Spike ¿Qué te juegas? Lo sabía, tío ¡Ja! ¡Pero no tiene sentido esto! ¿Qué sentido tiene? No lo entiendo O sea, esta animación... Ha estado muy guapa Eso sí que hay que decirlo, ¿eh? Me gusta así el rollo que le han dado a la animación ¿Pero qué es esto de... De Gif Shot, tío? Shop No entiendo nada Ahora mismo estoy alucinando Pues, chicos Espero que os haya gustado la animación La verdad que yo me quedo en plan What the fuck acaba de pasar Chicos, justamente se me había puesto El siguiente vídeo de Brolestar Pero bueno Chicos, ponedme en los comentarios Qué opináis sobre esta animación La verdad que el rollo que le han dado Está guapo Pero no entiendo mucho Por qué ponen Gif Shot Si realmente no tienen nada que ver con los Gif Pero bueno, no sé Oye Ellos ya sabrán Ellos ya sabrán Así que nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis, dadle un buen pulso arriba Sal a like, comentario Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo Y adiós, guapetones